Buenas días, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez con todos ustedes y muchas gracias por oírnos y por vernos, porque ahora nos ven. Miren cómo muevo las manos, que me estaban diciendo que no gesticulo y es la costumbre de la radio. De hecho, en un programa anterior me estaba rascando y me di cuenta, digo, ah, pero si me están viendo, no me puedo rascar ahora. Pero bueno, me rascaré cuando me pique y cuando me pique me rascaré, en todos los sentidos. O sea, cuando ustedes me critican, respondo, pero respondo con soluciones. Ya me tienen aquí expresándome, sonriendo, miren, 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 miren cómo sonrío. Y acompañado de alguien que se ríe conmigo, que es Mar Agulles. ¿Qué tal estás, Mar? Hola. Muy bien, Mariano. Hola, Mar. Hola. ¿Qué tal? Encantado de estar, como no, una vez más contigo y con todos vosotros en este estupendo programa, que vamos creciendo y vamos mejorando. Vamos mejorando. Creo que esto de que se nos vea, yo creo que es un punto importantísimo, ¿no? La gente nos ponga cara y ojos y que además empatice con las situaciones en las que estamos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que es una... Es increíble, o sea, la situación que hemos pasado en poco más de un año, de unas pruebas, ¿verdad?, en un estudio de grabación de Valdeluz, a tener el estudio aquí, tener una calidad estupenda, que se nos vea poder hacer las cosas y poderlas oír, ver. Bueno, yo creo que es para estar muy contentos, ¿verdad? Y tú eres uno de los partícipes desde el principio, desde el principio. Y el programa de pruebas number one lo hicimos tú y yo. Sí, que es verdad. El número dos se ha quedado en el aire porque no lo grabé. Pero bueno, esa es otra historia. Eso saldrá, bueno, a lo mejor algún día sale y se repite y tal. Bueno, bien, al final, oye, es importante que estemos aquí y que además que aportemos algo todas las semanas. Sí, la verdad es que sí. Para nuestros oyentes, ¿no? Ya vamos desde octubre del 2015, que es más de un año, y en la vida ha habido muchísimos cambios en la vida personal y profesional, pero sobre todo en el mundo, ¿no? Obama va a ser cambiado el día 21, ya, no queda nada. Por Donald Trump, los ingleses se han salido de la Comunidad Económica Europea. Nosotros hemos tardado un año en tener gobierno y todavía no sabemos si lo vamos a tener durante mucho tiempo en España. Los franceses están pensando la posibilidad de colocar como primera fuerza política y presidente de la República a una mujer, lo cual es una maravilla. Pero al mismo tiempo una mujer nazi, un contrasentido completo. Los alemanes tienen una mujer y están empezando a pensar la posibilidad de colocar también un extremista de derechas. Los húngaros quieren hacer cámaras de concentración para los gitanos y eliminarlos, como si estuviéramos en los años 30 con el nazismo. En Italia se ha creado un partido, las cinco estrellas, en la cual el fundador, un cómico italiano, ha tenido también un detalle de comicidad porque ha sacado adelante un mensaje en el cual hay que dejarlo todo, vivir con lo menos posible. El futuro está ahí, nosotros tenemos que gastar lo menos posible, ser consecuentes con la vida. Y cuando estaba diciendo eso, ni siquiera lo estaba diciendo en directo, porque estaba en un hotel en Kenia con Briattone, el de Fórmula 1, y con dos señoras de dudosa procedencia cada una. Otro personaje que tal también, Fabio Briattone. En un hotel que valía la habitación 650 euros, que no parece que tenga nada que ver con el mensaje que estaba mandando. Y así todo. Esto es el mundo que tenemos, que es verdaderamente algo que yo no esperaba. Es decir, yo creo que no estaba en el plan de ninguno. Yo creo que la historia en este sentido, Mariano, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que se repite. O sea, al final, periodo entre guerras que hemos hablado muchas veces, en el que la situación de la gente, tanto a nivel social como a nivel económico, está muy forzada, muy tensada, y al final hace que se vuelvan a votar este tipo de mensajes extremistas, y que empiezan a aparecer de una manera bastante generalizada. Y poquito a poquito, esto está dando una imagen de lo que acabas de describir perfectamente. O sea, una imagen a nivel global, mundial, de decir, oye, es que si realmente tenemos ganas de mandarlo todo a Piqué, lo estamos haciendo cojonudamente bien, ¿sabes? Si tuviéramos zombies, espadas, cabezas cortadas, y esto, y dragones, sería Juego de Tronos. Pero completo, ¿eh? Completo. Apocalipsis zombie, que dice, señor. Sí, señor, sí, señor. Por cierto. Sí, la verdad es que sí, que estamos en un momento así un poco extrañado. Es cierto, ¿eh? Pero bueno, además tenemos el tema de este señor, que yo estoy para mayo en una conferencia pendiente de él de dos días, y con otros visionarios, que insiste que viviremos más de mil años. Con lo cual, mil años con Donald Trump, bueno, puede ser para un suicidio colectivo y acabar con la humanidad, directamente. O con Hillary Clinton, ¿eh? Da igual. Donald Trump en principio era Maxime ocho años, ¿no? Que se puede hacer mucho con ello, pero Maxime yo entiendo que sí, ¿no? Dos legislaturas. Eso sí que está establecido, ¿no? En Estados Unidos lo tienen claro, ¿no? Pero como aquí las cosas se cambian, se olvidan. Un rollo chavismo o algo así, ¿eh? Un rollo chavismo, efectivamente, sí, 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 ¿no? En plan de cambio de la papeleta y se acabó, ¿o qué? Yo creo que esas cosas pasan, ¿no? Y no solamente en, no sé, en Zimbabue, sino también pasan en cualquier nación occidental. No hay más que ver que nosotros mismos, por dar un ejemplo, ¿no? Las noticias esas brutales de malversaciones de fondos, de tal, no sé qué, duran lo que duran. Las noticias de, no sé, había una noticia la semana pasada, dos noticias de armas que habían cogido en el País Vasco, 80.000 armas y 15.000 armas en Valencia, que eran armas que habían sido pasadas a desuso y para hacerlas desaparecer y destruir. Y ahora alguien, no se sabe cómo, había conseguido recuperarlas, llevarlas a un almacén, hacerlas operativas otra vez. Bueno, estoy segura que nunca más volveremos a tener noticias de esas armas y esas armas volverán a circular, porque las cosas se olvidan. Todo dura lo que dura un Twitter, no dura nada más. Incluso no sé. La gente busca la respuesta efímera, el momento, el aquí, el ahora y ya está, ¿sabes? Y eso también es lógico, ¿no? Yo entiendo que también la sociedad está un poco cansada de las noticias estas repetitivas, catastróficas. También muchas veces que un poco vamos a hablar de este tema hoy también. O sea, que al final la gente entiende que hay muchas cosas que se le escapan de las manos. Esto no depende de mí, esto yo no voy a conseguir nada. Todas estas situaciones hacen que tú tomes una actitud frente a lo que te rodea, frente a la vida, muy diferente a la que debería ser, ¿no? De esto que también entiendo que es muy fácil hablar, yo entiendo que es lo que siempre predicamos o un poco intentamos dar a nuestros oyentes y a nuestros seguidores que es, oye, sí que está claro que no nos vamos a convertir en transformadores del mundo, pero sí que podemos hacer una pequeña transformación alrededor nuestro que provoque a su vez pequeñas transformaciones, ¿no? Y eso sí que puede ser, ¿no? Que eso sí que está en tus manos, ¿no? Aunque, bueno, es lógico también que la gente, pues eso, si estás pasando apuros, estás viendo la tele, que eso es que hoy en día, Mariano, fíjate tú los medios de comunicación, la televisión, los periódicos, internet, o sea, qué cantidad de mensajes, y muchos de ellos totalmente adulterados, o sea, que te llegan transformados, filtrados y modificados y al final la gente, pues es lógico, ¿no? Si se sienta en el sofá y espera que pasen las cosas delante suyo, pues un poco ahí está el tema. Nada más tenemos un exceso de información, yo, yo, a ver, todos padecemos lo mismo, hay tal cantidad de cadenas de televisión, incluido nosotros ahora, que no sabes lo que tienes que ver, estás completamente perdido, ¿no? Yo no llego más allá de Juego de Tronos y alguna cosa en Netflix y HBO, y las noticias, las noticias es otra, lo que estamos hablando. Tú te has fijado la cantidad de titulares que ahora tienes en los periódicos de internet, del mundo español, del país español, o de cualquier otro periódico importantísimo, que tienen faltas de ortografía, en los titulares, no a lo largo del propio artículo, en los titulares, se va tan deprisa, se contrasta tan poco, se trabaja sobre un Twitter de dudosa procedencia, que es sorprendente lo que está ocurriendo. Y todo eso se queda, porque cada uno entiende una cosa, cada uno dice una... Y llega un momento que ya te abandonas lo que tú estás diciendo. ¿Qué podemos hacer para empezar el año de otra manera, dar la vuelta a esta situación, cambiar el mundo, convertirnos en... no sé, convertirnos en otras personas aún más responsables y más consecuentes con el mundo y que podamos ayudar a los demás? Dime, dime, ¿qué se te ha ocurrido? Bueno, al final esta era un poco la pregunta, ¿no? Oye, íbamos a hablar de... has hecho ahí la comparativa con Juego de Trons, me gusta ahí, ¿no? ¿Cómo es el juego de tu vida, no? Al final... ¿Cómo quieres jugar tu vida, no? Pues oye, pues hay muchos juegos y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Yo la verdad es que sí que estoy de acuerdo contigo, que hoy en día recibimos una cantidad de inputs bestial a nivel de televisión, a nivel de periódicos, de todo tipo de Twitter y tal. Entonces, Juego, primero... y lo que sí que me gustaría es dejar a nuestros oyentes una palabra simple y llana. Prudencia, ¿vale? O sea, que uno sea prudente consigo mismo y con lo que sea capaz de leer. O sea, que todo lo que entre por tus ojos no seas capaz de tragártelo tal cual te lo están lanzando, ¿sabes? O sea, tienes que tener una prudencia y un autofiltraje de todo aquello que llega, porque es que ese es el problema. O sea, el exceso de información hace que te tragues cosas verdaderas, cosas no verdaderas, que son una trola inmunda o cosas que a lo mejor están modificadas por realidad y tú no lo sabes y ahí vas, ¿no? O sea, siempre las cosas, cógelas con un poco de prudencia, ¿no? No obstante, sí que es cierto que hoy queríamos hablar de esto y es un poco la conducta frente a nuestro juego, nuestra vida, ¿vale? ¿Cómo jugamos? ¿Cómo somos? ¿Cuál es nuestro modo de conducta? Hay tres maneras de definirlo que son muy sencillas, ¿vale? Que serían las básicas, ¿no? Que sería modo de conducta proactivo, ¿vale? Que es el que se anticipa y el que busca, ¿no? Que ahora luego detallaremos con un poco más, con unos ítems y demás, ¿vale? Luego un modo de conducta reactivo, ¿vale? Que sería el que se podría definir como que tiene una falta de adaptación al futuro, ¿vale? El reactivo es el que siempre está esperando que algo le empuje a, ¿no? Por eso la reacción, ¿no? Y luego el pasivo, que el pasivo es el que hemos descrito antes, el que está en el sofá viendo las noticias, cómo pasa la vida por delante suyo, ¿no? Que pase, que pase, que pase, que pase. Ya le da igual todo, ¿no? Que también, y repito, o sea, entiendo también que haya situaciones que lleven a ello. Sí, claro. Todos, todos, hoy en día hay muchas cosas que son comprensibles, ¿vale? Lo que no debemos es autojustificarlas. Es ahí donde voy, ¿ya? ¿Sabes? ¿Ibas a decir algo? No, hay que comprender a la gente y también ayudarla, que por eso estamos precisamente para salir de esas situaciones. Claro. Todos hemos pasado por momentos durísimos en los últimos años, y en los anteriores, siempre hay algún momento ahí hay que recordar. Exacto. Y hay que entender que a veces, pues bueno, la gente se gripa como los motores y ya no puede seguir adelante. El problema es quedarse, quedarse en ello. Exacto. Pero con un pequeño empujacito y ayuda, y buscando ayuda, que para eso estamos nosotros también, ¿no? Claro. Y se sale, se sale adelante, se sale siempre adelante. Venga, vamos a ello, que nos vamos por las ramas por mi culpa, no por la tuya, que estabas muy focalizado. No, no, para nada. Al contrario, Mariano, no. Sí, al final es que esto es así. O sea, esto es coaching goal, ¿vale? Esto es un programa de juego interior, ¿vale? Y entonces lo importante es cómo juguemos nosotros, ¿no? Entonces lo que nosotros siempre hemos buscado con el programa es eso, ¿no? Dar un granito de ayuda para que alguien consiga avanzar, consiga desbloquearse, consiga incluso dejar de mirar atrás y empezar a mirar hacia adelante. Todas estas situaciones que nosotros como coaches, pues, tenemos la obligación de, digamos, de difundir, ¿no? Y evidentemente, pues, encarecer a todo el mundo a que contrate un coach y si tiene algún tema concreto, pues, que lo hablemos a nivel particular, ¿vale? Ya saben que a través de cualquier tipo de red social o incluso a través de la página web podéis hacer cualquier tipo de aportación y estaremos encantados de ello, de valorarla y de trabajarla con cariño, ¿eh? Así es, ¿no? Y a ver, es que hay un principio que siempre olvidamos. Yo creo que es muy importante, que el futuro no existe y que hace 20 años nadie podía pensar que los móviles se iban a estar ahí, ¿no? Que las televisiones como las tenemos ahora, las televisiones modernas, con el botón rojo, con la televisión a la carta o las apps o todas estas historias, pues, están ahí. Que las enfermedades estén desapareciendo, como ya hablamos en un programa y con la intención de que desaparezcan en su mayoría. Que se pueda, no hacer trigo transgénico, sino hacer alitas de pollo, como hablábamos, desde una célula de pollo o dos, no sé cuántas eran, sin necesidad del pollo. No sabemos lo que hay por delante y yo creo que muchas de las veces es que nos tiramos en esa pasividad o nos hundimos ante un problema porque consideramos que el futuro va a ser de una manera determinada que no tiene nada que ver con lo que realmente ocurre. Claro. Y así es siempre, o sea, y esa es la primera manera de salir del tema, seguir adelante, pero también es verdad que hay gente que no quiere seguir adelante. Y ese es otro problema, ¿no? Ese es otro problema. Pero oye, cuéntame cómo estamos más o menos en la mitad del programa. Paramos un momentito, si te parece, que lo necesitamos y organizamos otra vez la proactividad, la pasividad y cómo ir con cada una de ellas a lo largo de la segunda parte. Venga, perfecto. Yo utilicé los nueve ítems para ser una persona proactiva. Venga. Así, pam, 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 y ya verás cómo lo sacamos. ¿Has visto, eh? Gesticulando, gesticulando. Ay, ay, ay. Muy bien. Por cierto, esto tiene un problema. Me tengo que cortar el pelo, señoras y señores. A ver, me acabo de dar cuenta. Voy a ir ahora mismo. Oye, hoy nos hemos aceitado a conciencia. A conciencia, a conciencia. Que se note, que se note. Oye, voy ahí, ¿eh? Solamente un segundito, ¿ok? Perfecto. Ok, hasta ahora. Volvemos enseguida. Te acompañamos. 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Las vueltas. Ya estamos aquí de nuevo, ya han oído los consejos. Muchas gracias por haberlos oído. Y aquí estamos. Estamos hablando del juego de la vida, del juego de la vida y yo. No, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Sí, señor. Y esto, y vas a dar para solucionar estas situaciones, nueve ítems que te parecen adecuados y que yo no conozco todavía. Y es un misterio, señoras y señores, para ustedes y para mí. A ver, cuéntanos. Claro. Hablábamos, por ejemplo, de conductas como la proactividad, la reactividad, la pasividad, que son situaciones que nos pueden embargar rápidamente y que pueden entrar en nuestras vidas. Y queremos dar consejos para que nuestra vida sea proactiva, que nosotros seamos dueños de ella. Entonces, situaciones como esto es imposible, no depende de mí, y yo qué quieres que haga, yo soy así. Situaciones de estas que no se puede hacer nada, situaciones que te desbordan. Pues lo que decíamos es que para que esto no suceda, lo que tienes que hacer en principio, y lo primero de todo, es conseguir hacer cosas a pequeña escala. No intentes cambiar el mundo, la globalidad. Cambia tu entorno, tu situación, lo que tienes cercano, lo que tienes a mano, eso sí que depende de ti. Entonces, eso es lo que tienes que ir a buscar, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios, pues tu entorno profesional, tu entorno laboral o familiar, en el juego del golf, lo que tú consideres que debes mejorar, debes cambiar, pues eso es lo que tú tienes que trabajar, ¿vale? Y ese pequeño cambio será el que haga transformación alrededor tuyo, ¿vale? Eso es ahí donde voy. Eso es importante porque tenemos que enfocarnos en ello, no podemos empezar a intentar cambiar, pues, si la capa de ozono y todas estas cosas, ¿no? El calentamiento global, ¿vale? Especialmente pequeñas cosas que hagan, pequeñas reacciones, pero que a tu alrededor se noten. Y en un periodo de tiempo más corto que largo, os daréis cuenta de que sí que producen esos cambios y sí que realmente te están produciendo un beneficio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para ello tienes que ser una persona proactiva, que hablábamos, ¿no? Que es una persona que se anticipa, que busca la anticipación a las situaciones, ¿no? Entonces, os voy a dar nueve ítems, que ya sabéis que me gustan ahí, para definir lo que sería una persona proactiva. Y entonces, tomad nota y a partir de ahí, vosotros definid qué podríais hacer en cada uno de esos puntos para transformaros en tal, ¿vale? ¿Vale? Como punto número uno, la persona proactiva yo diría que es empático, ¿vale? Es decir, es capaz de asimilar. Fíjate que es la primera, ¿eh? Es capaz de empatizar, es decir, de ponerse en los zapatos del que tiene enfrente, entender lo que le pasa, ¿vale? Y entonces, intentarle ayudar, en el caso de que tengas que ayudar, ¿vale? O sea, la empatía es importantísima, porque si tú no sabes qué está pasando a tu alrededor, más cercano, más próximo, no puedes cambiar. O sea, tienes que ser consciente de ello. Pero empezamos como siempre, Mariano, dando en vez de recibiendo, ¿vale? Sí, sí. Importante, ¿eh? Importante dato, ¿vale? Por eso es la primera, yo creo. Tiene que ser algo bien empático, ¿vale? La segunda, el segundo ítem. Yo diría que tiene que ser algo, alguien que sea motivador, ¿vale? Alguien que sea motivador y que se automotive también. Importante, ¿vale? O sea, que tus objetivos o tu situación sea algo que tú quieras cambiar y que te motives a ello, ¿vale? Una frase de Juego de Reyes, la venganza es la mejor motivación. No me hagan caso, por favor. Es de Juego de Tronos. Juego de Tronos, sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, no. Es la más noble de las motivaciones. No, pues no, no. No es cuestión de venganza. Pero sí es cierto que necesitamos una motivación, ¿eh? O sí, o sí. Escucha, vamos a vengarnos del que se apodera de nuestra vida. Vamos a ello, ¿vale? Y entonces transformémoslo y apoderemos nosotros de nuestra vida. Pues hagamos eso, ¿no? Por favor. No, no, esa es la idea. Quiero decir, por ahí... Una precaución. Por ahí iba a ir yo. Busquen una motivación clara y esa puede ser una frase, la venganza de, bueno, de la situación, la venganza de quien se ha apropiado de la vida, la venganza de, bueno, no es que sea muy adecuado, pero sí es verdad que puede dar lugar a encontrar luego unas motivaciones más claras e incluso más flower power, que también son importantes, ¿eh? Son importantes. Exacto. Absolutamente. Sí, señor. Muy bien. Luego, el tercer ítem de una persona proactiva tiene que ser una persona que es capaz de compartir, ¿vale? De compartir en todos los sentidos. No solo compartir a nivel económico. Es decir, que puede compartir un espacio, un tiempo, puede ser capaz de compartir conocimiento, ¿vale? Es alguien que tiene, tiene que ser alguien que es capaz de demostrar que es capaz de dar, ¿vale? De compartir, ¿vale? Luego tiene que ser el cuarto ítem, tiene que ser una persona comunicativa. Siempre. Esto es importante, ¿vale? Eso no quiere decir... Exacto. Exacto. Muy bien. Sí, sí, al final lo que es... Que esto es muy importante ahora que estamos en YouTube y que tenemos nuestra cadena propia. Dicen que al final lo que es la palabra, el hecho del sonido, es un 7% realmente de la compresión. El resto es gesticulación y tono y entonación. O sea, que al final muchas veces la gente que nos oiga desde la radio y no nos vea en YouTube, pues tiene que tener la capacidad de entender cuál es la situación nuestra ahora mismo, ¿no? Por nuestra entonación. Y evidentemente nuestros gestos no nos puede ver. Y el que vea YouTube, pues sí, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? O sea, que sea una persona comunicativa. Comunicativa no quiere ser que sea un buen orador o que tengas la capacidad de hacer un speech delante de mucha gente y que todo el mundo salga con la boca abierta. No, 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 no. Que tú sepas quién te está escuchando y sepas explicarle lo que tú quieres que entienda. Es decir, o lo que tú quieres explicar que esa persona lo reciba. Eso es un buen comunicador, simplemente. O sea, que tú apliques el canal de comunicación adecuado a la persona que tengas enfrente. ¿De acuerdo? Luego, el quinto ítem importantísimo para una persona proactiva. Tiene que ser alguien educado. ¿Vale? Eso ya no es que tenga cinco másteres y ocho carreras y hable diez idiomas. No estamos hablando de este tipo de educación. Estamos hablando de unas normas de conducta sociales que sea capaz de... Lo digo para que no haya confusión. No, no, no. Estoy contigo. Es que hay mucho gilipollas que tiene tres másters y dos carreras. Yo te presento unas decenas o quizá unos cientos. Exacto. Entonces, no confundamos una cosa con la otra. ¿Vale? Estamos hablando de la educación como norma de conducta. ¿Vale? Repasa hasta aquí. Educación. Pero anteriormente a esto que los estoy apuntando, dime desde el uno hasta aquí. Hemos dicho empatía a la primera, que es la más importante, motivación, que tiene que ser un motivador, que sea capaz de compartir, que sea comunicativo. ¿Vale? El quinto, que sea educado y vamos al sexto ya. Sexto ítem. ¿Vale? Para una persona proactiva. Tiene que ser alguien organizado. ¿Vale? Yo hasta aquí iba muy bien. En el tema de la organización soy pésimo. Personal, ¿eh? Personal. Organizo muy bien a los demás. Soy capaz de organizar un equipo sin ningún problema, pero a mí me cuesta organizarme. Tengo tal cantidad de cosas al mismo tiempo que hago que me cuesta. Dicen que las mujeres hacen muchas cosas al mismo tiempo. Pues yo debo tener ahí el yin o el yang o lo que corresponda de mujer. Tienes bien desarrollado el sentido femenino que llaman, ¿no? Sí, sí, sí. Todos tenemos nuestro lado masculino y femenino, aunque a alguien le siente mal es así. O sea, es la realidad, ¿no? Venimos con ello de serie. Pues a mí el tema de la organización no la tengo femenina. No soy capaz y me cuesta, ¿eh? Mira, ahora que se pueden ver las cosas, yo ya utilizo tu sistema de organización. Sí, señor. De Stephen Covey. Muy bien. Mapa mental ahí. Lo tengo aquí. Muy bien. Y como tengo tal cantidad de cosas abiertas, tal variopintez en lo que hago, tal disparidad, no consigo cerrar con la velocidad ni el rendimiento que debería. Y eso es un problema de organización. Eso es un problema de organización. Ni aún así con esto lo consigo hacer, ¿no? Pero luego hablaremos, si quieres, de esto también, porque es uno de los puntos importantes ser organizado. Pero yo creo que también cada uno es organizado a su manera. Hay muchas maneras de organizarse. Es que no todos somos iguales. Ahí iba yo con eso. Exacto, exacto. Yo me enteré con 46 años de eso, pero no voy a decir mi edad porque la voy a mantener en secreto, pero... 46 más uno, ¿no? Sí, estoy en la mejor década del hombre, entre los 46 y los 47. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Muy bien. Bueno, que... Organizado. Vamos al siguiente ítem, que si no se nos come el tiempo. Descubre tu forma de organizar las cosas, de cómo puedes organizarte bien tu tiempo y entonces organízalo a tu manera, evidentemente, ¿no? Que sea de una manera cómoda, que tú te sientas bien y tal. Lo que decimos, ¿eh? Encuéntrala, porque hay muchas maneras de organización, ¿vale? Y sobre todo... Luego hablaremos de esto también para ayudar un poco al tema. Consecuente con el tiempo que tienes para hacer las cosas. Es que a veces a mí me desborda la sensación de que puedo... Estaba acostumbrado a tener colaboración, ahora no la tengo y lo hago casi siempre todo solo, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y mis limitaciones hacen a veces que vea con mucha claridad lo que puedo hacer, pero, por ejemplo, no soy rápido escribiendo a máquina, no tengo un programa adecuado para dictar y que me salgan los artículos ya escritos. Entonces, todo eso me genera pequeños lapsos de tiempo que no había calculado, porque yo organizo el día de tal a tal, no sé qué, sé lo que tengo que hacer. Y entonces me desborda la cosa. Vamos bien si me desbordan una hora a lo largo del día y vamos muy mal cuando son seis horas, porque entonces me dan las tres de la mañana y no he conseguido acabar. Entonces, lo que sería es que eres una persona organizada, pero que cuando defines horarios a las tareas, digamos que no eres realmente justo a ello, ¿no? O sea, no te ajustas al tiempo que puedes dedicar. Achaco muchos problemas a los ordenadores siempre. No porque los ordenadores fallen, sino porque a veces no tengo el programa adecuado y también de esto hay mucho exceso en todo, ¿no? Demasiadas herramientas necesarias para poder desarrollarlo, ¿no? Demasiadas herramientas, demasiadas herramientas que no se adaptan muchas veces. No existe la herramienta general ni el Office. Es una herramienta general para todo. Entonces, eso es un gran problema y entonces hay que conocer tal cantidad de herramientas que además no funcionan adecuadamente en determinadas situaciones. Pero bueno, eso es lo que me pasa a mí, que tengo que trabajar mucho con el ordenador, ¿no? Como todos, como todos. Pero vamos, que es un ejemplo claro, ¿no? Que todos tenemos nuestro sistema de organización y tal y que cada uno tiene que adecuarse a su manera. Pero para ser una persona proactiva tienes que buscar esa organización, por lo menos buscarla, ¿no? Buscarla, buscarla. Alcanzarla, exacto. Vamos al punto siete. Siete, ocho, nueve y diez. Cuatro nos quedan. Vale. La persona proactiva es una persona firme en sus propósitos, ¿vale? Ojo con lo que estamos diciendo, ¿eh? Es alguien firme en sus propósitos. Eso no quiere decir que seas una apisonadora y como Robocop pasas por encima de quien esté delante tuyo. No, no, no. Estamos hablando de que tú tienes que tener claros cuáles son tus objetivos y trabajar de manera firme y constante, ¿vale? Y que se pueda conseguir. O sea, que tienes que ser constante en ello. Siempre, siempre. Que eso es importante, ¿eh? Dime, Mariano. Siempre se pueden conseguir. Es una cuestión de tiempo, esfuerzo y sobre todo eso, de firmeza en el propósito de que se puede conseguir, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año que estaríamos aquí grabándonos y viéndonos y toda esta situación como ha cambiado? Acuérdate la cantidad. Y todo lo que estamos haciendo. Mira, yo iba a comentarlo al final. La cantidad de tiempo que perdí buscando una herramienta que fuera útil para grabar esto, ¿vale? Y que diera una buena calidad y que nos permitiera comunicarnos y que fuera rápido para grabar en Skype y que estaba en Office y yo no lo sabía. Sí, sí. Pero, curiosamente, Office no lo tiene todo, pero estaba ahí. Estaba ahí y yo no sabía. Y de pronto, por casualidad, leyendo uno de los múltiples artículos que leí sobre eso para encontrar la herramienta perfecta, encontrar la herramienta más sencilla que, mira, se nos ve de maravilla, estamos estupidamente... Y ya solo me falta poner publicidad por aquí cuando estamos hablando en medio de la pantalla, ¿eh? Sí, sí, que eso va a llegar a llegar, ¿verdad? De nosotros mismos, no publicidad, sino mensajes en el cual pueda la gente incluso participar cuando lo hagamos en streaming y se vayan viendo los mensajes. Bueno, eso tiene mucho peligro, pero bueno, ya veremos, porque igual nos ponen a parir. Bien, bien, nosotros somos capaces de aceptar la crítica, siempre que sea constructiva. Claro, 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 sí es constructiva, pero es que en Twitter y en estas cosas del streamer no siempre es constructiva, pero bueno, ya buscaremos cómo, ya veremos cómo se hace. Eso va a ser el ítem número 10 de la persona proactiva, ¿vale? Que afecta solo lo que tú quieres que te afecte. Que nada te afecte, que nada te afecte, efectivamente. Exacto, exacto. Tira, tira para adelante, 8. Vale, firme en tus propósitos, ¿vale? El ítem número 8 tendría que ser una persona que predica con el ejemplo importantísimo, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos pedido lo que no somos capaces de hacer nosotros mismos? Ya no estamos hablando de que tienes un trabajo en equipo y que cada uno es bueno en una cosa y cada uno haga su cosa, ¿no? No estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de que tú no puedes exigir a alguien algo que tú no puedas dar, ¿vale? Nada, nada mueve más que el ejemplo. Es una frase de Emerson, no de Emerson Lycan Palmer, un grupo de música de los años 70, sino de Emerson, un poeta y ensayista, sobre todo, del 1800 algo, que no recuerdo exactamente su fecha y no tengo aquí el móvil para ir buscándolo al mismo tiempo. Y tiene unas frases dilapiradoras y esa es efectivamente muy, muy importante, que coincide con lo que tú estás diciendo. Nada más, nada mueve más que el ejemplo. O sea, a tu hija le estás dando el ejemplo de que estás borracho todo el día, pues seguramente o lo odiará o se pasará al tema, ¿no? Si le das el ejemplo de muchísimas cosas, generalmente se va a los extremos la situación. O lo odias o te unes a ello. Ese es el gran problema, ¿no? Exacto. Pero bueno, pasa con todo, ¿eh? Hay padres excelentes e hijos que no deciden ser así. Pero esa es otra historia, ¿eh? Totalmente. Bueno, tú has de poner tu granito que hemos dicho antes, ¿no? Y eso es importante y ahí estamos, ¿no? O sea, predica siempre con el ejemplo, ¿vale? Eso es una persona proactiva, siempre, siempre tiene que regirse por eso, ¿vale? Y luego el punto nueve sería el ítem nueve que busca una visión de futuro. Es decir, es alguien que intenta focalizarse en el futuro, en algo que le llene, que le lleve, ¿vale? Que es ahí donde vamos a ir a hablar ahora, ¿no? Que muchas veces nos queremos organizar la vida, queremos que… Pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, voy a dar nueve ítems rápidos también para que tus metas, tus objetivos o sueños se organizen, o sea, sean realizables, ¿vale? No, que tenemos un programa en eso para el siguiente. Déjalo ahí, déjalo ahí, que son nueve ítems y los desarrollamos. Estamos ya… Para el siguiente programa. Claro, 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 claro. Vamos a dar nueve claves en los nueve ítems. Me parece fenomenal, Mariano, sí, señor. Porque… Además, vamos ya de tiempo ahí. Claro, el décimo era que nada te afecte o que solo te afecte lo que realmente te interesa que te afecte o que quieres que te afecte, ¿no? Exacto. Solo te afecta lo que tú quieras que te afecte, ¿no? Es decir, muchas veces viene de alguien una crítica que nos enfurece y al final ese alguien no sabes ni quién es. No, no, no. Qué maldad. O sea, tiene derecho a opinar esa persona totalmente de esta manera, ¿no? Y al final, oye, ¿no? Tiene que existir gustos colores, ¿no? ¿Qué dicen? A mí esas cosas me afectan. Es decir, intento evitarlo, pero me afectan. ¿Por qué? Porque cada uno somos de una manera. A mí me hace mucha gracia porque Iker Casillas entra en su Twitter a todas esas cosas, ¿no? Ya. Y contesta todas las barbaridades que le sueltan. Y por lo contrario, todas las alabanzas y todos los mensajes de cariño que le hacen no los contesta. O no es tan presto y raudo en contestar. Es curioso, Iker Casillas, que ya recordarán, que aunque se haya ido del Madrid, es un magnífico jugador de fútbol. Nació el mismo día que yo. La influencia no del día, sino de cómo es la persona, por su entorno y su situación. Entiendo perfectamente que, lo que decía antes, que con 46 años descubrí que no todos somos iguales. No por capacidades, sino por manera de ver las cosas. Si tú y yo leemos un artículo, a mí me ha pasado con una persona muy cercana a mí, lees un artículo y tú extraes unas conclusiones y te quedas unas palabras y unos recuerdos. Y si lo tienes que volcar como una explicación, lo explicas completamente distinto a mí, ¿no? Y te focalizas en determinadas cosas. Eso es lo que produce este tema. Que aunque no quieras, debes hacerlo. Debes intentar que no te afecten esas cosas. Porque en tu carácter puede estar el querer ser bueno con todo el mundo. El querer caer bien con todo el mundo. El intentar ser amigable con todo el mundo. Pero es que no todo el mundo quiere estar a tu lado. No todo el mundo es de tu misma manera. A no todo el mundo le vas a caer simpático. Hay perfiles que es imposible que puedas tener una relación con ellos por cuestión simplemente psicológica. Que no vas a conseguir nunca ganártelos. Y es preferible prescindir de esa situación y no buscarla. Pero bueno, esta es otra historia. Esta es otra historia. Muy bien. Oye, dejémoslo aquí. Que vamos ahí vencidos de tiempo, ¿te parece? Muy bien. Sí, vamos a lanzar ahí una frase para cerrar. Sí, te parece que me había apuntado. Que al final, yo creo que quiero que se queden nuestros oyentes en esto, ¿no? Que es importante que la proactividad, que es una palabra que ya hemos definido, que ya sabemos lo que es, ¿vale? En este programa, ¿vale? Nos convierte de meros observadores a directores de nuestra vida. Es decir, nosotros empezamos a dirigir nuestra vida en el momento en que nos transformamos en proactivos. En la medida en la que tú eres proactivo, eres director de tu vida. Y en la medida en que no lo eres, eres un observador de ella. Es decir, ¿en qué lado quieres estar? ¿Quieres observar? ¿Que pase tu vida por delante sin que tú tomes decisiones? ¿O quieres dirigirla? Pues ahí es la que un poco vamos a lanzar ese reto a nuestros oyentes. En menos de 15 palabras, empatía, motivación, compartir, comunicación o comunicativo, educación, organizado, firme en sus propósitos, nada mueve más que el ejemplo, buscar una visión de futuro y que nada o nadie te afecte. Sí, señor. Bueno, ok, pues lo dejamos ahí. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Pásalo bien. Disfruta. Sé feliz. Ten un resto de semana estupendo. Juega mucho al golf. Igualmente. O a ver si podemos estar ahora, pero sí, sí, lo intentaremos el viernes. Yo he quedado con mi profes para jugar el viernes, que tiene ganas de quedar. Qué bien. Incluso espero que me invita a comer y a un par de vasos de vino suficientes con la comida, para que luego cuando coja el coche no tenga ningún problema. Y pásalo bien, pásalo bien sobre todo. Y señoras, señores, pásenlo bien. Adiós, adiós, adiós. Disfruten, disfruten. Hasta la siguiente. Chao, chao. Voy a... Chao, chao, chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio. A sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.